Iniciamos con las noticias. Mucha atención que el alcalde de Cali, Alejandro Eder, entregó el llamado Libro Blanco, donde están consignadas las presuntas irregularidades en las que habría incurrido la administración pasada. Deudas del distrito por 1.2 billones de pesos, las empresas municipales al borde de la quiebra y una inversión de más de 150 mil millones de pesos para recuperar la malla vial que no se ve en las calles, son algunos de los hallazgos. Nuestro periodista Miguel Ángel Palta tiene todos los detalles. Miguel, buenas tardes. Así es, hola, qué tal, muy buenas tardes. Son 179 hallazgos los que encontró la actual administración con relación a este tema de las comisiones de empalme con la administración anterior. Son 179 hallazgos que fueron consignados en el llamado Libro Blanco. Lo primero que hizo evidente el alcalde es que la ciudad arrastra una deuda de 1.2 billones de pesos, obligaciones financieras que comprometen la capacidad de inversión de la ciudad. Dice Eder que, por ejemplo, en infraestructura hay recursos mal administrados. Encontramos 16 contratos de obra para el mantenimiento de la malla vial, es decir, para tapar huecos suspendidos. El valor total de las obras y de estos contratos era de 172 mil millones de pesos. Solo dejaron 20 mil millones en reserva. Los otros 152 mil millones los pagaron y la ciudad llena de huecos. También dijo el alcalde que encontró que Metro Cali tiene obligaciones con los operadores de 400 mil millones de pesos y Corfe Cali arrastra pasivos que ascienden a 17 mil millones de pesos. Dice el alcalde que estos hallazgos deben ser investigados a fondo. Los cuales podrán tener hallazgos en materia administrativa, penal o fiscal. Van desde la pérdida progresiva de ingresos tributarios para el distrito hasta la ejecución avanzada de obras y contratos sin la debida entrega, afectando la inversión pública de la ciudad. Dice el alcalde que prácticamente en Cali iba para la quiebra. En Cali con un aumento en sus gastos del 25 por ciento, mientras sus ventas solo aumentaron un 15, iba para la quiebra la empresa. Y con una unidad de telecomunicaciones que pasó de tener un margen de EBITDA positivo del 13 por ciento en el 2019 a un margen de EBITDA negativo del 136 por ciento. El alcalde concluye diciendo que buscará que en su administración se estabilicen las finanzas de la ciudad. Caleños, que la historia no se vuelva a repetir. Aquí comienza un nuevo rumbo para Cali. Muchas gracias.